Rápido, antes de empezar. Este video es un clip de un video más largo. Si quieres ver el video completo, te lo dejo aquí en la descripción y aquí etiquetado. Pero sin más, vamos directo a lo bueno. Pero bueno, la fórmula es muy sencilla. 40 minutos para alcalinizarte, 40 minutos para energetizarte y 40 minutos para hacer lo que quieras. Esa fue la fórmula que me dio Wim. Y compartiéndotela mi manera de explicarla, te la voy a decir así. Los primeros 20 a 40 minutos de la respiración son justamente para alcalinizar y desinflamar el cuerpo. Científicamente comprobado, 40 respiraciones seguidas de una retención de hipoxias sin oxígeno, básicamente en los pulmones, una inhalación profunda y repite 4 veces, cambia todos los niveles de acidez del cuerpo, alcaliniza tu pH y desinflama tu cuerpo y cerebro. Irónicamente, más del 80% de las enfermedades cerebrales son causadas por inflamación cerebral, que es reversible gracias a la respiración y la exposición al frío, que como estresores horméticos, fortalecen la resiliencia de tu cuerpo ante estresores externos, haciéndote más fuerte desde cada célula, desde el ADN. Pero bueno, estos primeros 40 minutos te desinflaman, si hay ahí algún patógeno, también hiperactivan tu sistema inmunitario y te limpian, producen anticuerpos creados para destruir ese patógeno y preparan tu cuerpo para lo que sigue. Ya que tu cuerpo está desinflamado, las células pueden comunicarse mejor y la energía puede moverse mejor por tu cuerpo. Los siguientes 40 minutos lo que hacen es que tu cuerpo empiece a saturarse de energía, que los electrones libres que carga el oxígeno se vayan a tus brazos, piernas y eventualmente te llenen hasta que la copa se llene y empieces a desbordar energía. Que básicamente lo que sucede es que empiezas a recibir mucho más oxígeno en el cerebro. Además, por toda la hiperestimulación de la respiración, empiezas a producir mucho DMT, que es el neurotransmisor asociado a los cambios más fuertes que puede llegar a sufrir la conciencia. Al principio es como si abrieras tantito la tubería y empezaran a caer gotitas y de repente estás respirando, sientes que no está pasando nada, sientes como cosquilleo y electricidad y pum, tienes como unos segundos de un poquito de mareo que aquí justamente la cosa es no asustarte, sino más bien observar el mareo, no identificarte como estoy mareado y asustado, sino como mi cuerpo está cambiando, está sufriendo ciertos cambios y el mareo es algo que está sucediendo, simplemente voy a observar el mareo y continúo respirando. Y lo que empieza a pasar es que de repente hay como estos flashes de luz, como estos rayos eléctricos que se ven adentro de la cabeza y empiezas a tener como momentos en los que te vas unos segundos, pasan cosas y de repente abres los ojos y estás hablando, riéndote, estás como teniendo una conversación con alguien y como saliendo de un sueño y regresas acá. Y lo que haces es continuar respirando. Hay gente, y me ha pasado, que siente como si se estuviera muriendo. Esto es solo en el sentido místico. No tienes nada de que asustarte, si bien tampoco se trata de ir súper duro y ahí fracturarte una costilla porque empujaste muy duro con el pulmón, sí se trata de continuar y mantener un ritmo, ir cada vez más profundo y un poquito más fuerte. Lo que empieza a pasar aquí es que empiezas a recibir todo este exceso de electricidad, esta hiperproducción de neurotransmisores, dopamina, oxitocina, anandamida, ese es hermoso, serotonina, endorfinas y muchos, muchos más. Y cuando hay suficientes, empiezas a entrar poco a poco en este estado. Entras y sales. Es como una sensación de... Y te sales. Como cuando uno arranca aquí la máquina para cortar el césped y es como ese... Hasta que realmente se prende todo y ya no baja. Y literalmente empiezas a veces como si escucharas el aire y la sangre moviéndose por tu cerebro y este... Está como vibración o zumbido cada vez más fuerte y más intenso hasta que de repente... Es como si entraras en un tornado y yo te puedo hablar sobre eso porque estuve adentro de un tornado una vez. Se llevó mi casa, casi me lleva a mí también. Que básicamente justo antes de entrar al centro del ciclón hay una energía muy fuerte moviéndose violentamente a toda velocidad. Cuanto más te acercas al centro, esta energía es más dura y más rápida y más violenta. Pero cuando entras en el centro del ciclón, cambia enseguida la presión y de repente entras en un vacío y la energía se está moviendo por un espacio completamente abierto. Imagínate que lo que quieres es entrar al centro del ciclón y que de cierta forma el ciclón es una analogía para tu cuerpo y mente y cuanto más cerca estás del centro, más violento se vuelve y hay más emociones y más zumbidos y colores y confusión. Y de repente ya estás ahí flotando en el vacío. De repente ya no hay interferencia y estás directamente conectado al cosmos. Literalmente tu campo electromagnético que empiezas a ver directamente el toroide y el campo electromagnético que emana de ti y que se está moviendo cada vez más rápido y que está siendo más grande y ampliando el campo en el que tu campo electromagnético interfiere sobre el de todo lo que te rodea. Y nada, te conectas al cosmos. Y ahí es donde tú ya decides qué quieres hacer. Quieres explorar, quieres ver qué tanto más adentro puedes ir y eso qué tanto más expande tu conciencia hacia otras realidades. Quieres empezar a jugar en cómo cuando haces estos cambios pineales extraños que si bien la pineal sigue siendo un misterio científico que se ha demostrado que tiene piezocristales que emanan electricidad cuando se elongan y contraen, lo que pasa cuando uno respira básicamente y esto crea una carga eléctrica adentro de la pineal. Sé que suena loquísimo, pero te dejo aquí abajo un artículo científico también para que te informes de los piezocristales eléctricos en la pineal. Básicamente ahora sucede eso. Y no hay mucho más. Lo que sigue es que cuando bajas al principio es un poco difícil integrar esta experiencia. Yo llegué a tener estas noches oscuras del alma donde simplemente la realidad como la entendías antes de estas prácticas se vuelve obsoleta porque ahora tienes una visión mucho más amplia de tu realidad interna y de la realidad externa más todavía no has tenido suficientes experiencias para sentir o integrar esta dimensión de la realidad. Si estás pasando por un proceso así, no te preocupes. Va a pasar. Lo que tienes que hacer es seguir hacia adelante sin importar la neblina. Digo, no hagas cosas demasiado locas. Siempre cuida tu integridad y salud física y mental. Pero no temas. Por este proceso han pasado miles, cientos de miles y no es que millones de... Todas las personas básicamente pasan por él a cierta manera dentro de la realidad consensuada humana y la experimentación de la realidad desde el nivel de conciencia terrestre. Más, irónicamente, el gran secreto es justamente soltar, mantenerte en presente y observar. El camino del guerrero, el camino del místico, el camino del curioso que quiere saber qué más hay ahí es también un camino en el que algo que uno tiene que aprender a hacer es a dejar el miedo a un lado. No erradicarlo, pero simplemente aceptarlo y no dejar que te controle. Al final, tu mente puede generar una paranoia psicótica frente a una cucaracha como frente a un león. En ambos casos, tienes la oportunidad de correr de león o tú atacarlo si tienes con qué defenderte o pisar a la cucaracha. En ambos casos, tienes la posibilidad de enmarcar la situación mentalmente de una manera en la que no sea atemorizante. Cuando empiezas a sufrir estos cambios en tu estado de conciencia, es muy común asustarse tanto por el ¡Ay, no me voy a quedar loquito y no bajar de aquí! Que sí, cuando terminas de respirar y respiras cada vez más suave, vas bajando hasta que regresas y ya estás otra vez aquí en tres dimensiones. Y al mismo tiempo de que uno empieza a percibir sucesos y acontecimientos externos desde estos espacios medio interdimensionales que pueden dar bastante miedo. Aquí la cuestión es simplemente aceptarlo y no temer, sino aprender a reírse. Bien dice Carlos Castañeda que no importa qué demonio aparezca frente a ti, si tú te puedes contar un chiste y mantenerte en un estado de bienestar y risa, energéticamente tu campo electromagnético se va a mantener íntegro y por lo tanto cualquier cosa ahí rara astral no te va a hacer daño. Por el contrario, cuanto más consciente eres de que están, más power mental y espiritual tienes y más puedes hacer algo al respecto. O simplemente hacerlo a un lado e irte a experimentar con otras disciplinas. Pero bueno, esto más que nada es para dejar aquí un registro antropológico de mis exploraciones a los estados alterados de conciencia y al espacio interior. Y una guía para quien quiere saber más es curioso o está pasando por un momento donde necesita la experiencia de alguien más para sentir tranquilidad y encontrar un camino y un sendero. Pero bueno, recuerda ir a la guía Pranayama, te dejo aquí y aquí el link y etiqueta para que tengas acceso a esta escuela de respiración y de Pranayama que ojalá alguien hubiera hecho antes una guía humana para aprender a integrarse en niveles o estados alterados de conciencia. Una guía como la que también está en mi página web en superamind.com diagonal aideus que literalmente es un taller de más de 10 horas diseñado para que puedas acelerar la evolución de tu self, de tu conciencia, de tu yo. A la vez que aprendes nuevas habilidades sociales, aprendes cómo tener mayor control sobre la realidad a muchos niveles y dimensiones diferentes y eventualmente profundizamos en cómo construir la realidad. Mucho más sólido que todo el manifestation shit chafa que ahorita está por todos lados. Sólido, real, práctico, como me gusta y como espero que te guste también. Pero bueno, ya sabes que me encanta hablar. Podría estar aquí cuatro horas. Si quieres hablarme un día, escriben por Instagram. Estoy ahí todo el tiempo también contestando respuestas y acercándome a la gente porque si bien podemos estar en lados opuestos del mundo, a la velocidad de la luz, los fotones que rebotan contra mí en este momento, así como las fluctuaciones en el espacio que crea mi voz, pueden viajar hasta donde tú estés para que puedas descargar esta información en tu sistema nervioso sin necesidad de que estemos cara a cara. Algo único, ¿no? Pero bueno, ya. Ve a mi canal, checa todos los videos. Ahí está para que te des todo lo que puedas desear. Comparte. Ponle ahí compartir. Aunque no lo compartas, ponle compartir para que el algoritmo esté contento y mantente sintonizado porque continuamos acelerando tu evolución. Jero out.